Es difícil pensar en llegar sin antes, con mi gente contar que alimentan las ideas, te aplauden, te elogian y critican en tu andar. Unos me aman, otros me odian sin razón, pero yo a todos, les entrego el corazón, realizando la faena, les dibujo a mi manera, que soy charangabanera, como Dios me bautizó. Luego llega la fama, muchos me reclaman, y hay un Dios en la cima, que siempre examina, y con gran autoridad, pone todo en su lugar. No hay esfuerzo sin premio, traición sin castigo, es por eso que vivo mi vida tranquilo, Ahora gracias quiero dar a mi pueblo, por hacerme popular. Música Es difícil pensar en llegar sin antes Con mi gente contar que alimentan las ideas Te aplauden, te elogian y critican en tu andar Unos me aman, otros me odian sin razón Pero yo a todos les entrego el corazón Realizando la faena, les dibujo a mi manera Que soy charangabanera, como Dios me bautizó Luego llega la fama, muchos me reclaman Y hay un Dios en la cima que siempre examina Y con gran autoridad, pone todo en su lugar No hay esfuerzo sin premio, traición sin castigo Es por eso que vivo mi vida tranquilo Ahora gracias quiero dar a mi pueblo Por hacerme popular Eeeh... Eeeh... Oh... Y eeh... Eeeh... Eeeh... Oh... Oh, yeah, yeah